hoy tengo un vídeo interesante que es el de la como ponen el título la ajp pr7 para que no lo sepáis ajp es la marca portuguesa que fabrica motos casi de forma artesanal a un precio de verdad que muy competitivo y el lunes este lunes saldrá en el canal de youtube de twin trail el review completo con charly que hicimos a esta moto si miráis ya en el canal de trail ya está el vídeo del powerlap y el jueves en el directo de digital talks hablamos un poco de la moto pero nos dejamos toda la carne para para el review que tendréis en el canal entonces para complementar ese review como siempre os pongo aquí el vídeo solo de pilotando la moto en esta ocasión no he puesto la parte de carretera sólo he puesto la parte de off porque considero que esta moto aunque por carretera se puede ir su orientación claramente es para el que le gusta andar por campo es un motor monocilíndrico que se puede usar por carretera por supuesto que va bien por supuesto pero que claramente su enfoque está para off road y allí es canalita en rama en el review lo digo y os hago les puede ir aquí que para mí es la mejor moto que ha pasado por el powerlap todas que hemos tenido la mejor porque va realmente muy bien juzgamos los mismos os pongo el vídeo y los que me seguís de hace tiempo o si no mirad otros vídeos míos en este mismo recorrido y veréis que con ninguna moto se me nota disfrutar tanto como con esta aj ppr 7 una moto espectacular así que sin más os dejo el vídeo disfrutarlo y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video